En Latinoamérica han surgido tribus urbanas con ideologías que confunden y asustan a la sociedad, pues se atreven a tocar temas como el vampirismo, la muerte y automutilación. Del mismo modo en que se asoció a los punks con la violencia, se identificó a los emos con la melancolía, la depresión y el suicidio. Los emos son más románticos, más poéticos y expresan con su cuerpo el daño del mundo, digamos. Ellos se flagelan cortándose generalmente en las muñecas y mostrando como un orgullo o como un tatuaje en el cuerpo el daño que ellos mismos se hicieron a partir de interpretar el daño social que sienten. En general todos los chicos que participan de este tipo de culturas dark, emo, están sublimando el dolor. Hubieron muchos rumores de que nosotros nos cortábamos las venas o nos cortábamos los brazos o las piernas o cuestiones así, con cúteres y todo eso. Pues algunos lo llegaron a hacer porque no se cultivaron muy bien de lo que querían ser cuando entraron a Seremos, no, sino que lo agarraron de internet, lo agarraron y bueno, en internet ya está hecho de que nos cortamos, que somos depresivos, estamos en la ruina y todo eso. Pues yo siento que la gente en sí no nos acepta porque no están acostumbrados a vernos, no entienden lo que es, no saben o se llenan de rumores que no son ciertos. Todo esto va contribuyendo desfavorablemente a una percepción o a una representación social muy estereotipada, como que si todos los semos entonces tuvieran ese tipo de comportamientos o de estados de ánimo.